Tatiana, cuéntame, ¿te recuerda esto a tu participación en Belleza Latina? Sí, en Belleza Latina, sí, y también en mi universo, porque presenté a Ganova el año pasado con Mariana, y la pasamos súper bien. Yo me acuerdo que tú eras la más bella que bailabas, y la mejor que te lo gozabas. Era, todavía soy. Eres, eres, verdad. Sí, sí, sí. Mira, tienes aquí un visitante. Sí. Oye, envíale un saludito a tus fans de Facebook. Ay, un saludito a todos mis fans de Facebook. No se preocupen, que ya abrí otro, así que no se desesperen, poquito a poco vamos a ir entrando todos. Los quiero, los adoro, sin ustedes no soy nada. Besitos, besitos de su guerrera latina. Qué bella, bye.